Este miércoles 6 de noviembre, cielos despejados. Las temperaturas subirán hasta máximas de 28 grados y mínimas de 18. El viento soplará del norte, flojo, con ráfagas que no sobrepasarán los 15 kilómetros por hora. En el mar, componente principalmente del noreste, fuerza 1 o 2, marejadilla o marejada. La pleamar será a las 3.48 y a las 16.15. La bajamar será a las 10 y 1 y a las 22 y 8 horas.